Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Chulbi, gracias por abrirnos tu casa. Sergio, empieza una nueva etapa aquí en Sabia. Esto es, la verdad que es bastante impresionante porque hace muy poquito, prácticamente cuatro años, éramos muy poquita gente activa dentro de lo que era la provincia de Alicante, cuanto a Juventudes. Poco a poco, esta es la segunda agrupación ya que se constituye en menos de seis meses en la Marina Alta, esto es un indicativo. Juventudes está, Juventudes está y Juventudes va a estar. Juventudes está en su momento, ahora mismo, más álgido en cuanto a militancia. Juventudes está ahora mismo representado dentro de las Cortes Valencianas. Como diputado autonómico acaba de entrar nuestro compañero y secretario general Benja y además, hace muy poquito, como bien ha dicho Alejandro, también ha entrado Víctor Camino. Eso significa que la voz de la juventud ya tiene fuerza, no solo aquí en la Comunidad Valenciana, sino que tiene fuerza también a nivel de país, a nivel de España. Ahí tenemos el papel fundamental de representar los valores de la juventud. Para empezar, con la aprobación como ayer se hizo, bien lo sabe Alejandro, otra vez, de nuevo, el PP quería retomar la senda de volver a quitarnos el transporte como método fundamental para el nuestro vehículo, para el transporte público. ¿Cómo le vas a quitar a un joven ahora mismo esa ayuda que tiene? Indicándonos brevemente y únicamente, exclusivamente, en el término del transporte, entre otras medidas que nos afectan. En contraprestación que ha tenido el discurso aquí de Mazón, en la Comunidad Valenciana, bien lo sabe Chulvi, se han vuelto a congelar otra vez las tasas universitarias. Volvemos a pagar cada vez más universidad en menos de seis meses que lleva este gobierno de PP y Vox tan ultra. Nosotros tenemos que hacer frente, y Sergio estoy seguro de que lo va a conseguir con los grandes compañeros que tiene aquí, que es un placer conoceros hoy. Hoy tiene la capacidad de dar voz en su ayuntamiento. Compañeros y compañeras, a pesar de la edad todos somos jóvenes aquí. Hoy tiene Sergio, además de la oportunidad de su ayuntamiento, tiene la capacidad de venja para dar esa voz de la juventud dentro de las Cortes Valencianas. Es decir, volvemos al término de las becas. Esas becas universitarias que a día de hoy se nos han congelado, ese 10%, es sumamente importante. Tenemos miles de compañeros en la agrupación, en la agrupación a nivel de País Valencia, que no pueden permitirse coger la matrícula completa porque no llegan a fin de mes, porque su casa no llega a fin de mes y porque esas becas se han visto reducidas. Se tienen que reducir esas matrículas, se tienen que reducir sus estudios y alargar y postergarlos porque no son capaces de, con mes a mes, llegar y coger sus seis asignaturas, de sus seis créditos, nueve créditos cada una, porque se ha subido la tasa a una barbaridad. Ese 10% que parece que no, pero sí que afecta mucho a las familias. Y a día de hoy tenemos la voz de venja que nos puede ayudar infinitamente desde juventudes para darnos esa voz. Pero tenemos que seguir reivindicando. Esto no solo se queda aquí. Esto no es moco de pavo, como se dice. La juventud tiene que seguir a día de hoy, como está en toda la provincia muy fuertemente unida y en todo país muy fuertemente unido, dándole voz a los que no pueden llegar. Y eso lo ha querido parar muy bien el PP y Vox. PP y Vox ha querido parar desde el momento uno esa voz crítica joven. Y nosotros hemos seguido. Estando ahí, que ya Chubi también lo conoce y Alejandro también, cómo se portaba mazón en la diputación, cómo ha llegado desde los ayuntamientos y cómo ahora va a estar dando mucha guerra en la Generalitat. Demasiada. Tanto es así, tanto es así, que tenemos que ser el pelotón de formación delante de estas políticas tan injustas que están entrando. Están entrando a día de hoy en medio de la Generalitat Valenciana a razón de ser por y para el PP, por y para los amigos. Ya estamos viendo otra vez la privatización en la Vega Baja en cuanto a sanidad. Ya estamos viendo cómo retoman en Torrevieja. Vamos a seguir así, vamos a continuar así, vamos a seguir permitiéndolo. Ya nos están diciendo que la voz joven la lleva Vox. Nosotros somos la juventud de España, dicen unos. Nosotros somos los jóvenes de España gritando en Ferraro. Perdónen, no sé si se han enterado muy bien ustedes que la franja de edad de 18 a 30 años, el partido más votado es el PSOE. ¿Le guste o no le guste? ¿Le quieran cantar o no le quieran cantar? No vengan diciendo que por hacer más ruido son ustedes más. A razón de ser, seguimos creciendo militancia. Es un síntoma inequívoco de que la voz joven sigue creciendo ya no solamente en la Comunidad Valenciana sino en todo el país. Y es por eso, Sergio, que hoy empieza un camino impresionante en el que no te vas a arrepentir seguro, pero más de una vez vas a decir ¿dónde me he metido? Más de una vez te aseguro que vas a decir ¿dónde me he metido? Pero va a valer mucho la pena. Va a valer mucho la pena porque hemos estado esta mañana, por ejemplo, para contar una pequeña duda. Hemos estado esta mañana, por ejemplo, en Proyecto Hombre. Proyecto Hombre a nivel de coordinación con toda la provincia. Nos ha extrañado muchísimo la preocupación que hay. Sí que es cierto que lleva un convenio con el Ayuntamiento de Elche desde hace 25 años. Un Ayuntamiento de Elche que, como bien sabe Alejandro, ha estado muy bien representada por nuestro partido. Pero, en cambio, con el Ayuntamiento de Alicante, por poner otro ejemplo, en contraposición, no tiene ni un solo convenio. No han ayudado en nada. El Ayuntamiento de Alicante no ha querido saber nada. En los últimos 25 años. Cabe recordar que tres años ha sido nuestro. Pero que en 25 años, Proyecto Hombre, y a esto me refiero ahora con una problemática de ludopatía que tenemos a día de hoy en toda la provincia, más del 70% de los jóvenes ha reconocido en encuestas recogidas en los institutos que ha participado o ha apostado en un salón de juegos. Un salón de juegos que, a día de hoy, más del 50% de los que tenemos en la provincia de Alicante están a menos de 100 metros de colegios e institutos. ¿Qué ha sido lo primero que ha hecho PP y Vox nada más llevar? Tirar la ley del juego abajo. Tirar la ley del juego abajo. Hemos ido esta mañana, nos hemos preocupado por la situación y tengo constancia de que han elevado el tono de la voz. Se han reunido con la consellería y la solución que les propone la consellería es no pasa nada, esto ha sido así toda la vida y esto va a seguir así toda la vida. No os preocupéis porque esto no pasa nada. Perfecto. Remodelamos una ley de 1989 y la tumbamos en tres meses a razón de nada. Me parece muy bien la preocupación que tiene PP y Vox por la juventud. Para más INRI nos querían quitar el transporte. Nos querían quitar el transporte público gratuito. Esa subvención del 50% que ya lo estábamos diciendo que es el 50% se compaginaba con el otro 50% que desde el gobierno de España cedían a los ayuntamientos. La mayoría de ayuntamientos de la provincia de Alicante nos lo querían retirar. Querían retirar a la juventud esas ayudas. Citamos transporte, citamos estudios, no vamos a citar vivienda porque ya se les cae la cara de vergüenza si aún cabe más. No vamos a terminar de citar la vivienda y la emancipación, la gran problemática. Es por eso que necesitamos esa voz joven dentro y de cada una de las organizaciones e instituciones. Como bien ha dicho Alejandro, y le recojo el testigo, hemos estado en todos los órganos de poder. Hemos coordinado campañas electorales, hemos estado en campañas electorales, hemos estado en todos los ámbitos. La puntillita que nos faltaba, como Benja y como Víctor Camino, ya estamos en Corts Valencianes y ya estamos en el Congreso de los Diputados. Y es de gran enhorabuena para esta, nuestra institución y nuestra organización. Sergio, como bien digo, empieza un camino muy bonito, muy duro, átate los machos, porque nos viene una etapa muy bonita. Esto van a ser cuatro años de oposición, tanto en Xavia como en Compra de Cianes, que simplemente va a ser un susto. Y estoy seguro de que con tus compañeros y compañeras aquí vais a hacer un papel enorme y os doy la más sincera enhorabuena. Muchas gracias a todos y gracias.